Seis de la mañana, diez minutos, y precisamente para entender esas nueve objeciones, esos nueve reparos de lo que podrá ocurrir en el Consejo de Política Criminal y en el Congreso de la República, pues tenemos comunicación a esta hora con el senador Ariel Ávila. Muy buenos días, senador. Y la primera inquietud es, el fiscal general Francisco Barbosa advierte que el proceso de sometimiento y la reforma que implica ese sometimiento a la justicia de estos actores criminales debe estar a cargo de su ente, del ente fiscalizador, del ente acusador. Hola, Juan Carlos, buenos días. Juan Carlos, dos cosas. Por un lado, el proyecto de sometimiento deja a cargo de la fiscalía el proceso de la sujeción a la justicia o sometimiento a la justicia. Lo que hace es que permite que otras instituciones como la DIPO, la inteligencia de la policía, la inteligencia militar, la Dirección Nacional de Inteligencia, contribuyan información para que la fiscalía pueda tener un mayor acervo probatorio. Pero todo está dentro del marco de la fiscalía. De hecho, el fiscal, con estos nueve reparos, en todo caso dice que votará positivamente el proyecto en el Consejo de Política Criminal. Y los nueve reparos en la vida real no son de fondo. Por ejemplo, que la unidad de desmantelamiento del crimen organizado no es la única encargada para la sujeción y que coloquemos fiscalía general en el proyecto, yo no le veo problema. Por eso, eso es una confesión de hecho de lo que nosotros le hemos criticado al fiscal Barbosa de que esa unidad la tiene muy debilitada. Pero está bien, podemos ampliarlo a toda la fiscalía. Lo segundo, por ejemplo, sobre la extinción de dominio. De acuerdo, en el artículo 25 podemos aclarar que los bienes ya incautados por el Estado no entran en esa categoría que se han devuelto una vez cumplida la pena. Estamos de acuerdo, pero estamos cumpliendo los topes de la ley de extinción de dominio de hasta el 6%. Yo creo que ahí él nos leyó bien. Y así sucesivamente, los términos procesales los podemos ampliar. Se pueden ampliar, obviamente, pero lo único que se mantendría fijo son los términos de la sujeción a la justicia. Entonces, yo creo que vamos a poder avanzar a buen término con estos nueve puntos en un diálogo para llegar a acuerdos. Precisamente, senador Ariel Ávila, pues vamos así muy corto y muy rápido a la yugular, como señalamos aquí muy seguido. Mire, hay algo importante de lo que usted ha hablado precisamente. El fiscal Barbosa solicitó ampliar los términos procesales y la contrastación a cargo de los jueces. Habló de eso. Lo que nosotros ahí hemos planteado es un término para que no pase lo de justicia y paz. Justicia y paz fue presentado en la época de Álvaro Uribe y aún hoy las víctimas están muchas sin verdad. De lo que uno dice, esto tiene un término más corto para que al fin salgan unas sentencias. Pero está bien, podemos dialogar y decir, podemos ampliar ese tiempo. Ahí no hay un punto de honor ni para la fiscalía ni para nosotros. Y para que haya claridad, mire, el tema de la extinción de bienes, la extinción de dominio, pueden entrar bien o pueden entrar bienes que se acercan ya a los 26 billones de pesos, según el fiscal general. Y a propósito de fijar un 6%, él habla de otro tipo de cifra, incluso del 5%, acerca de los bienes con los que se quedarían estos criminales después de un proceso de sometimiento. Ahí, Juan Carlos, es que hay que decir, entonces son dos cosas diferentes. Por un lado, los bienes ya incautados por el Estado colombiano, por la fiscalía, por las autoridades, no entrarían dentro de esos bienes que se podría, el porcentaje de bienes que se podría restituir a la persona que se someta a la justicia. En eso estamos de acuerdo y yo creo que en el artículo 25 lo podemos aclarar. Pero los topes, ahí sí ya vamos a la discusión, de 3% hasta el 6% es en los que se maneja este proyecto de ley. Ahora, si el fiscal quisiera una mayor aclaración, la podemos incluir, pero eso está clarito que nos fijamos en los parámetros de la ley de extinción de dominio aprobada hace varios años. Diferentes sectores han señalado que resulta una paradoja que esta gente se quede con esos dineros mal habidos, dineros criminales, dineros manchados de sangre. Lo que pasa, Juan Carlos, es que eso ya está en la ley de extinción de dominio. En la ley de extinción de dominio del año 2014, la persona que entregue bienes, que entregue dinero, que da información, se puede quedar con entre un 3% hasta un 6%, porque después de que cumpla la pena, nadie le va a dar trabajo ni lo va a contratar y pues necesita vivir. Pero eso ya está en la ley de extinción de dominio, eso no nos lo inventamos en este proyecto de ley, eso está desde el año 2014. Lo que el fiscal lo que entiendo que quiere es mayores niveles de precisión o que no le llueve bien, pero eso lo podemos aclarar, pero eso ya está en la ley y existe hace muchos años, no es una cosa nueva de este gobierno. Pues senador Ariel Ávila, muchas gracias por sus precisiones frente a estos reparos del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y ya veremos qué ocurre en el Consejo de Política Criminal y en el Congreso de la República. Muy buenos días, señor. Un abrazo, Juan Carlos, mis gracias.